La Universidad de Antioquia nace en 1803 con la idea de ser un espacio para el conocimiento y el desarrollo de la cultura antioqueña, una institución con la responsabilidad de cultivar y mantener principios culturales, éticos y científicos. Esta es una universidad a la altura de las más importantes de Latinoamérica y el mundo, con capacidad de investigación y formadora de los nuevos líderes de la región y del país. Fue una apuesta de grandes dimensiones que requería enormes esfuerzos en diferentes áreas. Era la Universidad de Antioquia, una universidad para siempre, que hoy se sigue construyendo paso a paso, sumando e integrando nuevos territorios, formas de operación renovadas, además de nuevas formas de acceder al conocimiento, transformarlo y ponerlo al servicio del país. El gran universo que es la Universidad supone una gran responsabilidad, brindarle a la región y al país un centro de conocimiento renovado, a la vanguardia y con tecnologías garantes del desarrollo de las comunidades. Muchos de los grandes avances de la Universidad se han conseguido a través de proyectos que han sido pensados para el largo plazo, con un análisis consciente de las necesidades reales y con diseños capaces de ver en cada necesidad una nueva oportunidad y en cada obstáculo una posibilidad de desarrollo. La gestión de proyectos se ha convertido en una herramienta que, por excelencia, ha formado condiciones para que la Universidad crea y fortalezca la subintegración con el Estado, la ciencia, la industria y la sociedad en general. También ha permitido construir opciones de desarrollo orientados al bienestar de la comunidad universitaria y su integración con el mundo. Estamos llamados a formar parte del futuro de la Universidad, a darle forma a nuestras ideas energías y a impulsar su desarrollo. Estamos llamados a formar parte de sus proyectos.